Música Hicieron un nicho y la pusieron allí Y iban al extranjero y echaban dinero Pero hubo más el pico del pueblo Y tenieron que echarla, tenieron que ir La van a molar La van a molar La van a molar Y el muchachino se lo hace Y el muchachino se lo hace Se metieron las donas Y ya para adelante Está en la escuela, está en el torre Y se ve en el interior ¿Ves que va a ir a Hernando al Castillo? Si Se me arriba abajo ¿Precara agua? A ver, aquí por aquí Y ahí a la derecha Y ahora A menos de un kilómetro Y ahí a la izquierda Está indicado ¿Vale? Esto es carretera ¿Caminillo? 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 ¿Quieren muy buena mesa? ¿Hay algo bonita allí? No hay Allí se ven muchísimos pueblos Se ven los 14 países pueblos más y ve Y eso se... Cuando está el tiempo todo limpio Se ve hasta la Sierra del Morro La Sierra del África Se vea Se vean En la Sierra del África ¿De dónde? Se vea ¡No muestra! ¡Tú, no muestra! No, 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 no.